Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo vídeo, un vídeo súper, 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 súper solicitado pero bueno, es que es una pasada el montón de chicas que me habéis preguntado sobre los síntomas del embarazo sobre que, bueno, que explique un poquito cómo puede ser que me decidí a hacerme el test de embarazo tan pronto porque yo me hice el test de embarazo cuando tenía tres semanas y uno o dos días, no recuerdo bien, ahora os lo miraré y bueno, entonces me he decidido hacer este vídeo porque yo pensé que cuando empezara bien la búsqueda pues me iría apuntando el mes que notara síntomas, entonces los meses anteriores realmente no tuve síntomas pero claro, sí que es verdad que también dentro de lo que una cuando está buscando el embarazo siempre se imagina sus síntomas, ¿no? pero así que es verdad que, bueno, yo me fui escuchando este mes porque no sé por qué tenía como, tenía como un presentimiento, ¿no? de que podría ser este mes y entonces lo que hice fue, antes de la ovulación, empezar a conocer, bueno, a conocer, a empezar a seguir mi cuerpo de cerca, ¿vale? tema pues respecto a test de ovulación, respecto a temperatura basal, flujo cervical, un poquito de todo, ¿no? y entonces pues yo me lo fui anotando, entonces una vez empezó la ovulación, pues seguía anotando los síntomas que tenía que podían ser normales, que podía ser de embarazo, pues no lo sé, pero realmente que... no sé si es que me he escuchado demasiado o qué, pero sí que es verdad que he tenido muchísimos síntomas, ha sido una pasada porque, no sé, o sea, era como que yo dentro de mí pensaba, te has quedado embarazada, o sea, es brutal los síntomas que estás teniendo y es que seguro que sí, ¿no? y bueno, y ahora os lo demostraré porque fijaros, o sea, a ver si lo podéis, a ver si lo enfoca la cámara o sea, captar es de locos, ¿verdad? bueno, mira una que se vuelve loca con estas cosas, porque le he pillado gustillo, mira que yo nunca, en mis otros hijos tengo cuatro hijos más, para las que no lo sepan que, bueno, o sea, para nadie de esto, solamente con Harlen sí que es verdad que mire lo de la ovulación pero ya está, o sea, poca cosa, ¿no? pero este embarazo sí que como al dar pecho, os lo he dicho muchas veces, pues que quería saber que ovulaba correctamente y todo y bueno, me animé y empecé ahí como una loca a hacerme test, ¿vale? para observar cómo evolucionaba todo bueno, ya sabéis, y las que no lo saben, los que no lo saben, yo tengo un embarazo de alto riesgo y tal como me quedo embarazada tengo que corriendo medicarme, por lo tanto tenía que saberlo pronto, lo más antes posible que había embarazo para poder actuar rápidamente entonces yo, pues para tomármelo de una forma positiva, por decirlo así pues me hice, yo misma me hice este juego, en plan, vamos a observar a ver qué pasa, ¿no? porque a mí realmente pues me haría ilusión el enterarme porque tengo la falta porque pasan los días y eso y no me viene pero no, para mí no es posible que pase eso, ¿no? entonces, bueno, vamos a ir a lo que os interesa no me voy a enrollar mal vamos a ir al grano, a ver, lo primero de todo que hice fue observar mi ovulación ¿vale? el mes anterior así lo hice y yo, más o menos por los dolores porque yo siempre me lo he notado mucho sabía más o menos cuando podía ovular mis ciclos son súper cortos son de 25 días, ¿vale? es decir, desde que me viene la regla hasta que me vuelve a venir otra vez pasan 25 días así que mis ovulaciones suelen ser sobre los 11 días después de la regla o sea, después del primer día de regla más o menos unos 11 días ¿vale? entonces, yo así me lo suponía y así me lo verificó tanto la temperatura basal como los test de ovulación espero que lo esté enfocando bien yo creo que sí como podéis observar este es el ciclo anterior y aquí me estoy apuntando los días después de la menstruación ¿vale? y aquí apunto en este apunto que me dio fuerte y también me dio un pico elevado de temperatura hay un pico un pico bajo perdón justo en este día me dio positivo y además por la mañana al levantarme me dio el pico bajo de temperatura ya sabéis que cuando vamos a ovular desciende la temperatura normalmente y luego al día siguiente sube drásticamente por lo tanto sabemos que ese día se ha producido la ovulación y el óvulo durará aproximadamente pues unas 12 horas más o menos como mucho entonces este es el ciclo actual ¿vale? entonces no hacemos caso aquí y aquí estoy apuntando que partimos del 8 de mayo que llevo 7 días después de la menstruación 7 pos regla o sea después de la regla yo me lo anotaba así para entenderme ¿vale? me voy a sentar aquí con vosotras y vosotros aquí ya se me marcaba un poquitín ¿vale? que puede ser que esté muchos días marcándose un poquito hasta que no dé positivo porque para que dé positivo el test de ovulación tiene que estar súper súper marcado perdonad mis uñas pero es que soy una persona que desde pequeña me las muerdo y no hay manera de que lo deje así que siento mucho el aspecto de mis manos vosotros suelen hacer caso a los test entonces cada día me daba un poquito más marcada ¿vale? hasta que este test que es positivo que fue a ver un, dos, tres y cuatro un, dos, tres y cuatro fue a los 10 días después de la regla me dio súper positivo el test de embarazo entre 10 y 11 días después de la regla me dio el pico de temperatura por lo tanto entre estos días se produjo la ovulación seguramente que el día 11 después de la regla ¿vale? mi regla fue el 1 de mayo empezó así que lo tengo súper fácil es decir el día 12 seguramente que se produjo la ovulación después seguí haciendo test de ovulación el día 11 ya dio negativo y después seguí haciendo día 14 negativo día 15 negativo y aquí ya empecé a apuntar después de la ovulación cuatro días después de la ovulación negativo cinco días después de la ovulación negativo todos esos días negativos ¿vale? ¿por qué? ¿por qué hacía esto? me vais a preguntar pero ¿por qué te haces test de ovulación después de ovular? ¿por qué? los test de ovulación ¿vale? se tiene entendido de que detectan entre 5 y 10 o sea un valor entre 5 y 10 de sensibilidad y los test de embarazo los que son más precisos detectan a partir de 10 ¿vale? ¿esto qué quiere decir? pues que los test de ovulación hay una hormona del embarazo que sin querer lo detectan ¿vale? detectan esta hormona por lo tanto es muy habitual que si el test de ovulación después de haber tú visto que se ve como mucho una rayita muy flojita después de haber ovulado y de repente esa rayita se eleva se oscurece ¿qué significa? pues que seguramente que haya embarazo porque ese test de ovulación está detectando una de las hormonas del embarazo y el test de embarazo seguramente te esté dando negativo pero ahí el test de ovulación ya te está diciendo que algo hay ahí ¿vale? te está avisando ¿qué puede pasar? pues que haya fertilizado el óvulo pero luego no haya embarazo que porque no se ha implantado bien y lo que sea y luego te viene la regla y dices hostia pero si a mí me ha dado positivo si esto me estaba prediciendo el embarazo no puede ser hay embarazos pues que no evolucionan bien y tú como te has mirado tan de cerca pues estás viendo de que ha habido ha habido una fecundación pero no ha evolucionado entonces tú te das cuenta de eso muchas personas les pasa pero como no se miran de tan de cerca pues no lo ven ahora voy a ahora voy a volver unas paranoicas como yo con esto pero es que si lo sabes no puedes evitar yo me compré un montón de test de ovulación estos son de Liberty Test que en Amazon también los encontráis pero yo desde siempre me han gustado estos porque son de de laboratorios cuore creo que se llaman que son muy son muy fiables no tienen línea de evaporación y o sea lo que te dé fijo que es ¿vale? entonces yo me quedé más tranquila teniendo estos aunque son quizás puede ser que un poquito más caros pero que te los puedes permitir porque que cuestan no sé si cuestan 10 euros o algo así un paquete que es lo que yo me compré no necesito más y si necesitas más que no te sale tan caro porque puedes hacerlo tan tranquila la cuestión no me enrollo más yo me fui haciendo test de ovulación y test de embarazo yo aquí mira luego os luego os explicaré mis síntomas ¿vale? pero bueno empezamos por los test de ovulación y test de embarazo ¿vale? aquí aquí en el día el día 4 después de la ovulación me hice un test de embarazo ¿por qué? porque el test de ovulación ya me estaba marcando un poquito la raya más de la cuenta si lo veis mucho más que este y dije yo uy y además los síntomas empezaban empezaba a tener síntomas extraños que es muy raro que seguramente no sean sí porque no se había implantado es muy difícil que me diera síntomas de embarazo todavía no estábamos conectados por así decirlo pero es que yo yo os prometo que sentía algo entonces me decidí a hacerme un test de embarazo ¿vale? y nada no salió nada después seguí haciéndome test de ovulación pero estos eran por la tarde por lo tanto seguramente que la hormona no los estaba detectando bien ¿vale? así que me volví a hacer otro test de embarazo el día a ver el día 7 después de la ovulación y me dio negativo pero el test de ovulación empezó a dar un poquito otra vez fuerte la rayita a ver que os lo quiero enseñar empezó a dar un poquito más fuerte la rayita el día 7 de la ovulación es cuando me dio negativo el test de embarazo pero al día siguiente el día 8 después de la ovulación me hice un test de ovulación este test de ovulación dio muy marcado ¿vale? esto es lo que a mí me decidió al día siguiente a hacer el test de embarazo ¿veis? aquí son este espera no este este test de ovulación fue al octavo día después de la ovulación fijaros que raya que línea tan marcada ¿veis? a ver es que me gustaría que lo vierais bien yo creo que sí una línea súper marcada ¿vale? que dices tú uy esto esto no es normal esto me hizo sospechar ¿vale? y entonces al día siguiente es cuando hicimos el test de embarazo de nuevo que este posiblemente salía saldría la línea y decidí grabarlo ¿vale? esto es yo en mi interior sabía que iban a salir negativos porque era imposible que detectara un test de embarazo tan pronto el embarazo ¿vale? pero aquí ya intuya yo que podría salir negativo es cuando me decidí a grabar que es el vídeo que habéis visto y me hice un test de embarazo al día siguiente hay un test de embarazo un test de ovulación al día siguiente el día 10 después de la ovulación es que claro este test de embarazo ya me dio positivo fue el día 9 después de la ovulación y ya me dio positivo seguramente que no lo apreciaréis en cámara pero se ve una línea súper súper flojita ¿vale? entonces después el día 10 después de la ovulación me hice otro test de ovulación que dio mega marcado o sea cuatro días antes de la regla me dio el test de ovulación ultra marcado y después me hice un test de embarazo ese mismo día 10 después de la ovulación que ya me dio más marcado y el día 13 después de la ovulación ya me dio muchísimo más marcado ¿veis? aquí ya es vamos súper claro y este día 9 después de la ovulación que casi ni se ve la línea es cuando me dio el test de clear blue que me dijo que tenía de una a dos semanas de embarazo yo porque tenía súper súper controlada mi ovulación y sabía más o menos cuando me podía dar positivo pero si vosotras os lo hacéis y os da negativo no os desaniméis porque probablemente sea pronto ¿vale? entonces ahora os voy a hablar de síntomas que yo tengo una aplicación que me descargué que se llama Clue y aquí te puedes ir apuntando la temperatura yo me estaba de vez en cuando me iba tomando temperatura pero es que claro esto tampoco me va a dar mucho caso porque el termómetro que tengo no sé yo si va muy bien al final acabé con un termómetro normal y corriente sin sin de estos que tienen tantos sin estos que son tan precisos sino un termómetro que todo el mundo tiene en casa porque el que yo tenía me lo compré por internet y parece que no funciona bien entonces yo aquí me empecé a apuntar todos mis síntomas la cuestión al dato que vais a flipar ¿vale? aquí aquí están todos los días apuntados este fue mi primer día de la regla el 1 de mayo y después aquí empezó mi semana fértil ¿vale? la cuestión es que yo tengo muchas infecciones de orina ¿vale? muchas cistitis ya lo habéis visto y solo lo hicimos sin preservativo este día porque luego me encontraba mal y luego ya era demasiado cerca de la ovulación y bueno para intentar la niña pues lo quisimos hacerlo lejos de la ovulación pero claro esto era demasiado lejos demasiado o sea fijaros que aquí es cuando me dio la ovulación positiva es decir 1, 2, 3, 4 y 5 días después o sea solo dimos esta oportunidad para tener un embarazo porque ya os digo que aquí me encontraba rara parecía que iba a coger cistitis y ya no quise más y luego ya aquí pues eso ya era muy cerca de la ovulación y bueno ya os digo muchas me habéis dicho y también he leído que puedes propiciar a tener una niña si tienes relaciones mucho antes de la ovulación y bueno claro ya era demasiado cerca después así que no lo seguimos intentando sin protección sino que ya lo hacíamos con protección a ver esto es otro tema todo el mundo me está diciendo que seguramente que tenga una niña por la cara y tal pero que a ver que si sale un niño no pasa nada nosotros estamos buscando un bebé estamos buscando otro hijo si sale otro niño lo vamos a querer y lo vamos a amar muchísimo como otro más de nuestros hijos o sea que no no vamos a excluirlo ni nada por el estilo ni nos vamos a desilusionar ni nada así que está esa ilusión porque bueno sería muy bonito que Sara tuviera una hermanita y toda la pesca y claro si puedes poner de tu parte pues lo intentas ¿no? pero que si no pues no pasa nada o sea que si tengo un niño que bienvenido será porque a mí los niños me encantan de hecho de pequeña siempre he jugado con niños y yo he tenido mucha afinidad siempre con los niños y a mí es que los niños me encantan me llegan mucho a mi corazón o sea que yo me llevo súper bien con los niños me gusta mucho la forma de ser de masculina o sea que por ese aspecto pues no hay ningún tipo de problema pero bueno para que lo sepáis pues es una gran curiosidad que cinco días entre cinco y seis días después de la ovulación no cinco o seis días antes de la ovulación es cuando tuvimos relaciones sin protección o sea es flipante la verdad es que es flipante por eso os preguntaba ¿cuánto puede durar un espermatozoide dentro del cuerpo? porque claro pensaba yo jolín este mes no habrán posibilidades vaya rollo con esto que nos ha pasado brutal o sea es brutal dejadme en los comentarios si tenéis alguna experiencia igual porque me parece increíble que un espermatozoide haya durado tantos días y la ovulación no se produjo ahí antes porque es imposible o sea ni tenía dolores antes ni el test medio positivo antes ni la temperatura basal indicaba que hubiera ovulación antes o sea cinco o seis días dentro duran en serio yo digo a ver si son súper dotados tú increíble bueno quiero ir rápido quiero ir rápido para que tengáis la información que queréis ¿vale? así que me voy a ir cada día cada día ya a los síntomas ¿vale? y ya finalizo el vídeo y ya lo tenéis todo yo creo que con esto ya tenéis toda la información yo lo digo porque sé que cuando estás buscando embarazo o sea estás deseando saber todo esto para tú pues escucharte y tener una idea ¿vale? así que voy a ello contar sobre todo que el día uno de mayo es cuando me vino la regla ¿vale? y mis ciclos son de 25 días más o menos ¿vale? así que tener eso en mente entonces empezamos por el 7 de mayo relaciones sin protección día 8 de mayo empieza mi semana fértil según esta aplicación el día siguiente después temperatura 36,3 tengo notas pongo dolor de ovarios o sea en este día 8 o sea el día después de el día después de tener relaciones no tenía ni clara de huevo ni nada o sea el flujo era totalmente infértil a la vista dos días después de las relaciones dolor de ovulación clara de huevo test de ovulación negativo tres días después de tener relaciones que fue el día 10 de mayo temperatura 36,7 dolor de ovulación clara de huevo vale el día 10 es cuando me da el test de ovulación un poco positivo que has lo enseñado que da la línea un poquito marcada y luego el día 11 me da el test de ovulación super positivo o sea un, dos, tres y cuatro cuatro días después de la relación sin protección el test de ovulación me da super fuerte es decir que a las horas después ovularía vale test de ovulación positivo temperatura 35,7 vale o sea ahí ya me da una temperatura baja pero es que luego al día siguiente también me dio la temperatura baja perdonad que esté mirando pero es que si no, no me aclaro vale entonces el, el día 11 vale el día 11 o sea contando el día de la regla serían 11 días después de la regla es cuando me dio el test de ovulación super positivo vale y aquí tenía un dolor fuerte de la ovulación apunté aquí me dolía muchísimo y el día 12 me dio un pico de temperatura bajo de 35,42 aunque no anoto que no he dormido cinco horas seguidas y el test de ovulación ya me da negativo el día 12 de mayo un, dos, tres, cuatro y cinco cinco días después de la relación sin protección vale aquí es cuando seguramente entre el 11 y el 12 más o menos es cuando yo ovularía de hecho también me lo indica en la aplicación pero bueno que esto a ver por las pruebas es lo que se supone el día 13 de mayo tengo la temperatura a 35,88 y ya está y no apunto nada más que esto fue pues el día después de ovular por decirlo así seguramente dos días después de ovular pongo temperatura 35,8 y digo me siento rara es lo que puse me siento rara día tres después de la ovulación cansancio sueño tristeza pero es que lo más gracioso es que si miráis el vídeo a veces lo puedo dejar por aquí de lo que anoté con Harlen es lo mismo es lo mismo es muy raro es muy curioso esto luego un dos tres cuatro el día cuatro después de la ovulación pongo dolor de cabeza test de embarazo negativo test de ovulación un poquito más marcado temperatura 36,4 cansancio total día quinto después de la ovulación temperatura 36,9 fijaros que pico más alto notas pongo dos temperaturas la segunda 35,85 digo que esta no iba bien porque es el es el es el termómetro ese que está loco perdido y pongo después tengo pesadillas otra nota sensación de frío temperatura corporal 36,8 apuntaros este dato cuando normalmente cuando una se queda embarazada la temperatura normal no la basal o sea la basal tienes que estar tiene que ser justo al despertarte habiendo dormido al menos 5 horas y sin hacer ningún movimiento o sea solo el ponerte el termómetro sin más esa es la temperatura basal pero la temperatura corporal te la puedes tomar en cualquier momento del día y yo normalmente mi temperatura corporal es muy baja es de entre 35,8 a 36,3 como mucho pero es que ahí ya me notaba como sensación de frío y una temperatura corporal súper alta que era 36,8 o sea para mí eso es que te vas a poner mala pero yo no me encontraba mal ¿vale? y es verdad que me notaba como dolor de garganta pero yo no tenía nada esto pasó un, dos, tres, cuatro y cinco o sea el quinto día después de la ovulación mi temperatura corporal ascendió una barbaridad para mi forma día sexto después de la ovulación tenía ardor estomacal que esto es súper raro en mí o sea yo soy una persona que soy súper comilona la comida me sienta bien o sea que para comer no tengo problemas vaya que soy una buena comensal así que después de comer sentía dolor estomacal un ardor por aquí por la boca del estómago y sensación de frío o sea seguía mi sensación de frío todavía día séptimo después de la ovulación pongo notas siento claramente que estoy embarazada pongo mira que me voy a emocionar y todo es que esto lo escribí y me da emoción porque digo jolí que fuerte ¿cómo es el cuerpo de mágico? ¿cómo te da señales? siento que estoy embarazada aunque el test haya dado negativo es que qué bonito es luego día 8 después de la ovulación pongo test de ovulación más marcado estreñimiento y náuseas están los niños por ahí jugando en el jardín por eso escucharéis voces noveno día después de la ovulación test de embarazo positivo temperatura temperatura 36,8% y es cuando vosotros ya ya lo sabéis cuando ya lo hemos grabado y todo es decir el cuerpo desde yo según mis cuentas desde el día 3 después o sea cuando cuando hubo la ovulación el tercer día después es cuando empezó a enviarme señales el cuerpo que seguramente muchas me diréis eso es una tontería eso es imposible pero no sé yo yo notaba y sobre todo al quinto día más o menos después mi mente estaba segura de que estaba embarazada por eso ya me obsesioné tanto con esto que me vais a decir que estoy loca pero ya os digo que yo me lo tomé como un juego y no sé me parece súper bonito poder compartirlo con vosotras porque a quien le guste hacer esto pues es guay no es guay es como no sé te lo tomas como como una curiosidad es algo bonito es conocer tu cuerpo es enterarte enterarte de lo que está pasando ahí dentro tan emocionante y nada yo creo que con esto ya está vale si he tenido síntomas y cuando me empecé a notar y si tomé algo para quedarme embarazada vale no no me he tomado nada para quedarme embarazada sí que es verdad que tanto con Eros como con Harlen he utilizado perlas de Onagra vale para eso sí que sí que las he utilizado y porque con Eros me costó casi un año nos costó encontrarlo y ya estaba un poco desesperada y empecé con las perlas de Onagra y bueno fue visto y no visto o sea y con Harlen ya directamente tomé las perlas de Onagra así que que bueno que en ese caso sí pero ahora no o sea en este embarazo no he utilizado perlas de Onagra como decía nos lo estábamos tomando con muchísima calma a pesar de que el test de ovulación diera positivo si no cuadraba no había relaciones porque pensamos que esto es algo que tiene que surgir sin más pero sí que es verdad que yo como tengo tantas cistitis y había padecido el mes anterior o así muy mal porque tenía lo había pasado fatal con la cistitis pues hemos utilizado preservativo y claro la jugábamos uno o dos días y ya está porque realmente lo he pasado muy mal bueno ya lo habéis visto en los vlogs anteriores que las cistitis me han afectado muchísimo y me da hasta miedo hacerlo sin protección por ese motivo y hemos utilizado preservativo entonces ese día que me encontraba más o menos bien pues dije venga va lo intentamos pero luego ya me puse mal pensando que iba a coger cistitis y ya dije mira tú sabes otro mes será porque es que no estoy bien y imagínate imagínate que los síntomas suelen pasar por la noche que Cristian está trabajando y yo estoy aquí con los niños sola irte a urgencias no puedo no puedo irme a urgencias porque no los voy a dejar solos y es que empiezo a tener hematuria o sea y algo brutal o sea hay mucho dolor lo paso muy mal por lo tanto no me lo quise jugar y ya os digo que luego el día justo de la ovulación pues como dicen que ahí yo la verdad es que tanto con Roy como con Eros como con Harlen lo intentamos justo el día de la ovulación y hemos tenido niños pues puede ser que eso eso sea verdad o a lo mejor no o a lo mejor tenemos otro niño pero bueno que da igual o sea en serio en serio es que me da mucha penita por si es niño el pobre pues jolín da penita porque estamos tanto con la niña que da penita y yo la verdad es que lo voy a querer muchísimo si es niño va a ser un principito para mí estoy súper súper contenta si es niño o sea que da igual y Sara también lo va a querer es simplemente una ilusión sin más es que eso es así es una vida es una vida que lo importante es que esté sano sana y que venga eso con mucha salud y ya está nosotros estaremos ahí para hacerle feliz y para darle todo nuestro cariño y nuestro amor es lo que tenemos que pensar nunca podemos ir a buscar la niña o el niño porque puede no salir hay que desear tener otro hijo más sin más así que nada ya os seguiré contando espero que os haya gustado este vídeo os mando un súper beso y un súper gracias muy muy grande el gracias porque de verdad que me llegáis muy adentro no sabéis la de lágrimas que estoy soltando leyendo de verdad porque os siento muy 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 cercanos y muy cercanas y se agradece muchísimo además estoy con las hormonas y me estáis haciendo llorar cada dos por tres y nada que se me acaba la batería recordad darle a like al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos así seguís toda la evolución y todos nuestros vídeos también pondré rutinas que me lo habéis pedido muchísimo así que nada tutis un súper like un súper beso un comentario que me encanta leeros y os leo a todos y a todas y lo sabéis y siempre intento responder y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós ¡Suscríbete!